Doctor Pazmiño, como estamos realizando un curso sobre la Constitución nueva del 2008, quisiera hacerle una pregunta sobre la Constitución. ¿Qué considera usted que es el principal aporte de esta innovadora Constitución? Yo podría hacer una diferencia. Podríamos hablar de los aportes sustantivos, es decir, lo que significa la estructura, los contenidos, la naturaleza de la Constitución, cómo ésta se transforma de una carta política en abstracto a una carta jurídica normativa, a un orden jurídico. Hay avances y desarrollos sustantivos, en términos de estructura de la Constitución, de los derechos, de la estructura de garantías jurisdiccionales, la naturaleza de un orden jurídico diferente, nuevo, totalmente, radicalmente distinto a la anterior, a toda la República anterior. Se elevan a categoría de derechos constitucionales, del derecho al agua, se otorga personería a los derechos de la naturaleza. Es decir, no sólo que tiene derechos, sino que se le legitima, puede cualquier ciudadano entrar a defender esos derechos. Se instituye la Administración de Justicia Indígena para conciliarla con la justicia ordinaria. En fin, hay una serie de elementos sustantivos que son importantísimos, pero también hay un elemento fundacional que, en mi opinión, es trascendente para el Ecuador, para la región y para las democracias en general del globo, del mundo. Y es que esta Constitución recupera uno de los factores fundacionales del poder popular, del poder de la gente. Es decir, la Asamblea Constituyente del 2008 regresó a los principios originarios del constitucionalismo democrático y popular, ciudadano. Cuando es la ciudadanía la que se apodera, se empodera, discute, debate y resuelve. Y ya ese fue un gran salto de un régimen de modelo de democracia representativa, donde delegamos o delegativamente nos dan haciendo, decimos en mi país, los diputados, el alcalde, el concejal, el presidente, da haciendo, representan a nosotros. Este cambio reformuló, enriqueció, diría yo, a esta forma de democracia, cuando el constituyente de Montecristi representó, mire usted por qué afirmo esto, más del 95% de los miembros de la Asamblea Constituyente no tenían origen partidario alguno, no tenían precedencia política, eran representantes puros y netos de la sociedad. Ese elemento es trascendental y característica propia de un verdadero proceso constituyente.